Atención, atención, prepárate, prepárate, prepárate. A partir de este momento, comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional, que solo podrás sentir y que te hará estremecer, es el Display del Futuro. Aquí está, el Display del Futuro. La indestructible. Xpring Girl. ¡Gracias! Xpring Girl. Y desde ya, aquí en Les Habla, Valdemaro Martínez, nos complacemos en presentar el poder de Xpring Girl, la indestructible. ¡Gracias! La indestructible. ¡Gracias! Xpring Girl. Xpring Girl. Ok, 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 ok. Atentos todos los presentes. Soy Luis Plaza, desde Caracas, Venezuela. Y quiero que presten atención a lo que viene a continuación. Con ustedes, aquí está... El original DJ Everson. Sin copias ni imitaciones. Diseñador gráfico. DJ Johnny Meeves. La combinación perfecta. Patrocinante. Kid K is the one. Producciones Melena. La supertienda musical. Producciones Richard. Coa. Producciones Star Music. Producciones Gustavo Music. Jaxx, el auténtico. Memes Mix. Página Minitequera. Centro de copiado, Dominic. Xpring Girl. La indestructible. La indestructible. Xpring Girl. Xpring Girl. DJ Everson El Original La Indestructible Extreme Girl El Original La Indestructible La Parada de Tetas Diseñador Gráfico DJ Ángel Fernández Venga baby Extreme Girl La Indestructible La Parada de Tetas No imagines nada Porque lo que verás, sentirás y apreciarás ahora Vamos más allá de tu propia imaginación Diseñador Gráfico Extreme Girl La Parada de Tetas La Parada de Tetas La Parada de Tetas La Parada de Tetas Productions Velena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ Everson Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DJ Everson ¡Suscríbete al canal! Producciones Star Music Star Music Star Music Star Music ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué tal? Les saluda Junior López, voz oficial de las grandes minitecas en Venezuela. Y quiero recomendarle a Producciones Edica. 100% responsabilidad. Audios original. Y si quieres grabar con mi voz, contáctalo a través del número telefónico 0412-101-4639 o a través de su Facebook. Estrinker, la indestructible. Estrinker, la indestructible. DJ Johnny B. Johnny B. Estrinker. La indestructible. DJ Everson, el original. El original. DJ Everson. El stringer, la indestructible. Memex Mix, tu página minitequera. La indestructible. El stringer. La indestructible. ¡Suscríbete!